Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de Tesla. Vamos a repasar como lo hemos hecho en los últimos días la acción de Tesla. Breve resumen de lo que ha pasado. Y bueno, vamos a ver si alcanzamos a analizar una que otra acción que puede llegar a ser interesante. ¿Listo? Entonces acompáñame en este video. Vamos a empezar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la acción de Tesla rápidamente. Realmente en estos últimos tres días el volumen está cayendo. ¿Listo? Me parece fantástico que el precio se mantenga, el volumen caiga. Porque aquí lo que podemos rescatar de la última subida que tuvo como un 3%, que el volumen cayó aproximadamente unos seis días. El precio efectivamente sí retrocedió con sólido, después se expandió y el volumen a la vez se expandió. Entonces estamos viendo que pues sí, está retrocediendo otra vez el volumen y ojalá tengamos la oportunidad de expandirnos. Espérate, una cosa, si se me escucha mal, discúlpame que estoy un poquito imprevisto acá, no traje el micrófono, estoy fuera, hay viento. Entonces me vas a disculpar por favor la calidad del sonido si hay mucho viento. Es que literal, ahorita ya comenzó la ventisca. Pero wey, estoy grabando porque se va a formar un remolino ahí. ¿Es en serio? ¿Te vas a formar? Ay, joder, madre. No, no, no. Ok, ok, híjole, pero que sí, que está fuerte. Bueno, entonces voy a seguir, espero que se escuche bien, me vas a disculpar. Entonces, bueno, estamos viendo que el volumen se está restringiendo y ojalá se expanda próximamente, probablemente con también el precio. Recordemos que tenemos el techo a los 205 dólares y con un posible patrón de bear flag, es decir, un patrón que sí, puede convertirse en un patrón negativo, que es un rebota media si después caiga y ojalá que no sea así el caso. Pero bueno, para intentar evitar eso, tenemos que superar el techo de los 205 dólares, que es la línea, bueno, es el rectángulo, la parte superior de ese rectángulo. Rosado o morado. Entonces, bueno, eso por ahí, por ahí vamos. Entonces, aquí vamos a acercarnos un poquito más y qué es lo que pasa. Aquí vemos en gráfico de una hora cómo la acción de Tesla va respetando poco a poco la tendencia alcista y ahora, pues, hemos hablado que tiene un suelo actual de 200 dólares. Eso lo estamos hablando el día de ayer, 200 dólares. Y por lo menos el día de hoy lo respetó. Por un momento llegó a romper el suelo de los 200 dólares, cayendo la acción de Tesla, incluso a 198 dólares, después se recuperó y comenzó a subir. Perfecto. Y aquí cerró por encima los 200 dólares. También cabe recalcar que ayer estábamos hablando que tenía una microtendencia bajista que está marcada en rojo y que podía ser interesante. Y efectivamente, en aftermarket y en premercado la acción se disparó y llegó a tocar la parte superior de este patrón, que son 205 dólares para después caer. Entonces, digamos que no fue tan sencillo aprovechar esa oportunidad porque fue en horario que, pues, sí, estaba cerrada la bolsa. Entonces, pues, vemos este movimiento. Se acerca al suelo y se dispara, pero esto estaba cerrado en la bolsa y abre por acá arriba. Después, generando una volatilidad bien fuerte, retrocede hasta por acá, rompiendo el suelo a los 200 dólares y afortunadamente comienza a recuperarse. Y cerrando arriba de los 200 dólares. Entonces, cabe rescatar que toda esta semana hemos literal, o sea, bueno, hemos recuperado los 200 dólares y hemos mantenido 200 dólares. Listo, hemos mantenido y, bueno, ojalá los podamos mantener así. Pero la clave de todo esto es que podamos romper la parte superior de este patrón y evitar romper la parte inferior de este patrón. Listo. Entonces, eso es el gráfico de una hora. A corto plazo, vamos a ver si podemos rescatar algo a corto plazo, ¿por qué no? A corto plazo, pues, no, o sea, estamos el suelo a los 200 dólares, la parte superior de esta cuestión 205 dólares. Prácticamente podemos decir que los últimos tres días la acción ha jugado a tocar el techo y el suelo, el techo y el suelo, el techo y el suelo, y ahí va. No sé si mañana vaya a volver a tocar el techo. No lo sé, qué pena que otra vez va a soplar el viento. Entonces, es lo que es, es lo que es, este, es lo que es, es un gráfico de cinco minutos. Ahoritica, cuando cerra el mercado, la acción está ahorita buscando los, dame un segundito, que otra vez hay viento, güey. El viento, el mercado otra vez está buscando un poquito los 200 dólares. Está retrocediendo ahorita, vamos a ver qué pasa, pero hasta ahí, ya, eso es lo que veo con esta acción. Es lo que veo con esta acción, muy por encima, me llamó la atención lo que pasó con Snowflakes. Era como que, uff, no, pero qué viento, güey. Momentico, momentico. Dale like. Dale like si te gusta este formato tan caótico, güey. Pero tengo que hacer las cosas rápido, güey. Es que tengo que hacer esto rápido, porque tengo el tiempo así, así, re, 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 re comprimido. Bueno, a ver si lo puedo tapar un poco. Tenemos la cuestión acá, que la acción acá dio un poco, presentó a Vernix, no le fue bien. Hay que tener en cuenta que posiblemente más de uno le estaba esperando que le fuera bien a Snowflakes, porque viene tal vez, como siendo la competencia tal vez de Palantir, y que Palantir es inteligencia artificial, pero no sé mucho de Snowflakes. Warren Buffett invirtió ahí hace tiempo atrás, pero no le fue bien y cayó. Entonces alguna gente dice, bueno, pues ahora sí va a caer toda la inteligencia artificial. No, pues mira, tú vivías las otras acciones, Palantir subiendo, PLTR subiendo, ahí va. Y tú ves Envidia subiendo, EA subiendo. Entonces Netflix sí fue como un caso, no sé qué le pasó, no sé qué le pasó. Pero bueno, hay mucho viento, hay mucho viento, voy a pararlo ahí. No, espérate a ver si puedo hablar de otra noticia. Hay mucho viento, hay mucho viento. Justin Bieber. Finalmente quiero hablar de Justin Bieber. No, ¿será que me meto? ¿Es que, será que me entro? Porque de verdad, Justin Bieber, Cybertruck. Esta vaina que se fue la luz y me tocó acá. Cybertruck. Escuché y vi algo muy interesante. Que este Justin Bieber hizo, o sea... Espérate, 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 que vi una... Este es Justin Bieber. Este man es Justin Bieber y aparentemente compró la Cybertruck. Hace unos días vimos a Kim Kardashian y hoy en día, por lo que tengo entendido, es el Justin Bieber. Bueno, es Kim Kardashian, este otro man no sé quién es. El de abajo es Justin Bieber. Entonces, me parecía algo guau, porque pues sí, está la cuestión de que la gente está diciendo que es un carro feo y toda la cuestión. Pero, seamos algo, o sea, honestos, muchas veces, todas las nuevas tendencias, todas las nuevas cosas raras, o las nuevas tecnologías que se pueden llegar a adoptar, muchas veces tienen que pasar por las celebridades. Es porque si uno ve a un Justin Bieber o un Kim Kardashian y uno le gusta o escucha su música, o le gustó el show que hizo, uno dice, bueno, pues debe tener algo. Pues se parece, como él lo tiene, y es él y tiene cierto estatus, debe tener algo. Entonces, Cybertruck es algo bacano de tener. Entonces, pues ahí tenemos esta noticia, Justin Bieber ya va a Kim Kardashian, ahora va a Justin Bieber, y entonces ya la parte de que es un carro feo y eso ya no es tan, o sea, no, es más difícil de poner ese argumento. Porque ya van dos celebridades de esos pesados, realmente, que se le ven en este carro, que aquí lo tenemos. Y de pronto no lo ves muy bien, pero aquí está. Aquí va el man, este man cubierto, abriendo el Cybertruck, etc, etc, yo tomo un paparazzi aquí. Recuerda que si te gustó este video, like, sí, y bueno, recuerda dejar un like. Y clica en la descripción de este video, en el enlace de WhatsApp, pues para comenzar a invertir en bolsa en tres pasos. Qué pena por la calidad del video, no bajes el micrófono y yo sé que el viento es tenaz para el audio. Entonces, discúlpame por la incomodidad. Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Chau, chau.